Para los alumnos es muy positivo la figura del becario que están por las mañanas en Tajamar estudiando de 8 y media a 2 y media y por las tardes están en la empresa con distintos horarios. Es muy exigente para ellos porque les exige un horario muy intenso por la mañana y por la tarde, pero les hace crecer muchísimo, madura mucho, meten la cabeza en la empresa, ven la situación real y tienen un aporto económico que es interesante. La condición que podemos pagar a las empresas es que les paguen una mínima cantidad de dinero y están cobrando entre 300 y 500 euros en función del tiempo que están y las empresas. Vemos que es muy positivo, de esa manera los alumnos en Tajamar estudian y trabajan. Para Presprint el tener becarios de Tajamar es importante, yo creo que fundamentalmente por dos razones. Para nuestro personal es motivador el tener a gente que esté con ellos y a las que les puedan enseñar. Por otro lado, también para nosotros como empresa es importante el tener a gente que esté aquí formándose en nuestra operativa y en nuestras máquinas porque en un futuro también pueden pasar a formar parte de nuestro personal. En caso de que nosotros necesitemos gente, pues es gente que se está formando y que en el futuro puede empezar a venir a trabajar aquí también. Pues ha sido una experiencia bastante buena, me ha venido muy bien, así aplico lo que he aprendido en el Tajamar y incremento los conocimientos, ganas en experiencia laboral, maduras. Es duro porque compatibilizar, he estudiado y trabajo tantas horas, pues son muchas horas al día y al final se está duro y cansado, pero bueno, es bueno de cara al futuro.